Bien, a Alberto Fernández le quedan 10 meses de gobierno. Si sigue así, estos 10 meses van a ser insoportables. Estuvimos tratando con el presidente de la Corte, el doctor Horacio Rosati, también con el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, el drama, la tragedia que vive Rosario. Ayer mataron a un niño de 11 años. Hay una niña de 2 años gravemente herida. Y anoche mataron a un joven de 27 años. Yo me pregunto qué culpa pueden tener un chico de 11 años y una niña de 2 años para que los maten así. Yo creo que la sociedad argentina está siendo extorsionada por el narcotráfico. La sociedad argentina está siendo extorsionada por el narcotráfico y el gobierno no la defiende de esa extorsión. No es un gobierno extorsionado por el narcotráfico, es la sociedad argentina extorsionada por el narcotráfico. Hay que aceptar que Aníbal Fernández tuvo razón cuando dijo hace poco que el narcotráfico ganó. Es una muy mala noticia, pero por lo menos sincero, es la situación en la que estamos. Ganó el narcotráfico. Porque el narcotráfico no es solo Rosario, a pesar de que Rosario, obviamente, a partir de lo que pasó con la familia de Messi, después con los crímenes de ayer, con lo que pasó hoy en el barrio donde vivía el niñito muerto, que le saquearon y le destruyeron la casa al presunto asesino, es el foco, todo el país se está mirando a Rosario, no es solamente Rosario, es el conurbano bonaerense, es la capital, es Córdoba, es el norte, es el sur del país, es todo el país el que está siendo desafiado por el narcotráfico, ya sea en su consumo o en el tráfico de drogas. Entonces, ¿en qué se diferencia Rosario? A ver, en que en Rosario hay un nivel de violencia, lo que se llama la narcoviolencia, como no se ve por ahora en otras partes del país. Pero por ahora, ojo, por ahora. Cuando el narcotráfico fue muy criminal en Colombia, no era toda Colombia la que estaba así, eran algunas ciudades. A pesar de que había crímenes en varios lugares, pero fundamentalmente Medellín, algunas otras ciudades. Ojo que esto se puede extender más allá. Lo que también caracteriza a Rosario es que tiene uno de los principales puertos del país y la cocaína ahora viene de Paraguay y entra por el puerto de Rosario. Hasta hace poco, la cocaína venía de Bolivia, entraba por Jujuy, Salta y Tucumán. Ahora viene por Rosario, que además es una ciudad, una de las más grandes ciudades del país, que está conectada por muchas rutas nacionales. Y entonces tiene una infraestructura de distribución muy rápida. Lo que esto no significa es que no siga entrando por el norte, también sigue entrando por el norte, aparte por lo menos la cocaína. Pero el grueso entra por Paraguay. Estas son las dos distinciones que tiene Rosario. La narcoviolencia y que es el puerto de entrada mayoritario de la droga en el país. El ministro de Seguridad en ese contexto dice que el narcotráfico ganó. Entonces yo digo, a ver, el narcotráfico le declaró la guerra al Estado argentino. Y el Estado argentino lo que hizo es levantar la bandera blanca de la rendición. En esa situación estamos. ¿Habló el presidente en la Asamblea Legislativa una palabra de la inseguridad y el narcotráfico? Nada. No dijo nada. Enloqueció, sí, cuando se refirió a la Corte Suprema de Justicia, porque estábamos hablando con el doctor Rosati. Frente a dos jueces, el doctor Rosati y el vicepresidente Carlos Rosencrantz, que habían ido en representación de la Corte y que estaban solos ahí. Y la verdad que tuvieron una encomiable dignidad para quedarse. Porque cualquier otro se hubiera ido. Porque el presidente no solo lo insultaba, sino que lo señalaba con el dedo. Hay algo que no se escuchó, pero también lo insultaban desde los palcos y desde el bloque kirchnerista de diputados. A dos hombres que estaban solos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué quiere hacer Alberto Fernández? ¿Quiere agradarle a Cristina Kirchner? ¿Quiere que Cristina Kirchner vuelva a quererlo? ¿Quiere que Cristina Kirchner tal vez lo apoye en su candidatura para la reelección? No va a pasar eso. Mire, hubo en el Congreso una parte que no se vio, porque ya habían cortado, habían terminado la transmisión. Y es cuando él se para, y Cristina también se para, él ya para irse, y él hace la demanda, levanta los brazos para darle un abrazo. Y los tiene que bajar en el acto porque se da cuenta que Cristina no lo iba a abrazar nunca. Lo que sí se vio en las cámaras de televisión es cuando él le ofrece un vaso de agua a Cristina Kirchner y ella se lo rechaza. Ella se lo rechaza. Ahora, colocar a los máximos jueces del país en una situación humillante, solo para quedar bien con la jefa, es de una mala persona. Así, es de una mala persona, no tiene explicación. Sobre todo porque Alberto Fernández viene de ese mundo, viene de la justicia, los jueces, los abogados, los fiscales, la facultad de Derecho, viene de ese mundo. No va a poder volver a ese mundo cuando deje de ser presidente. Más aún, creo que no va a poder caminar por la calle. Es una situación lamentable que yo repudio, pero es el destino que lo guarda. Bueno, estaba viendo varias encuestas y a mí la verdad que no me interesa en este momento las imágenes de los candidatos ni de los políticos porque estamos a cinco meses o más de cinco meses de la primera elección. Pero sí me interesa qué le preocupa a la sociedad y hay dos temas solamente que le preocupa a la sociedad. La inflación y la inseguridad. De la inseguridad ya hemos visto, acabamos de hablar, hemos hablado con el doctor Rosati, hemos hablado con el intendente Hapkin, nadie hace nada. Habló el presidente de la inflación en la asamblea legislativa. Pasó por encima describiendo a la Argentina como un paraíso económico. Yo sinceramente creo que hay que vivir dentro de la residencia de Olivos para vivir un paraíso económico. Porque fuera de la residencia de Olivos no hay un paraíso económico. Esto se agrega a un problema. Según las previsiones más recientes, el país va a dejar, va a perder 20.000 millones de dólares por la sequía. No van a ingresar 20.000 millones de dólares por las exportaciones. Por la sequía que es un drama, es una tragedia. Ahí sí tenemos una encuesta sobre la elección. 2009, una sequía parecida a esta. No hubo otra después parecida a esta, pero hubo una parecida a esta. Elecciones legislativas, gobernaba Cristina Kirchner. El gobierno perdió. Y perdió. En la provincia de Buenos Aires ganó Francisco de Narváez, un político novato que después estuvo un tiempo en la política y ahora anda en los supermercados, tiene supermercados. Este, frente a quién ganó. Del otro lado había una lista en la que estaban. Néstor Kirchner, ex presidente y esposo de quien era en ese momento la presidenta. Daniel Scioli, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Sergio Massa, que era un popular intendente de Tigre. Estaba la crema innata del kirchnerismo. Perdieron. Mauricio Macri, en el 2019, tuvo una sequía y perdió la reelección. Esas son las encuestas que valen. No las que estamos viendo. A todo esto yo creo que volvió el plan platita. Miren, hace poco el bloque kirchnerista aprobó, la semana pasada, aprobó una ley por la que se incorporan 800.000 personas al sistema jubilatorio. 800.000 personas a un sistema jubilatorio que ya no da más. Yo no digo que a las personas mayores sin aportes haya que protegerlas. Pero con un sistema distinto. Dejar la ANSES para los que hicieron aportes y dar un subsidio a las personas mayores. Porque si no lo que tenemos es la situación más injusta de todas. Tenemos un ajuste que está el gobierno haciendo con los sueldos de los jubilados. Y encima, por la enormidad de jubilados que se agregan sin aportes, está achatando el nivel del salario de los jubilados. Es de una tremenda injusticia, porque los jubilados vuelven a ser la variable del ajuste en este país. Chau, hasta el lunes.